Uu-uh, u-uh, 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 u-uh Porque no puedo llorar, esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Y este grito de dolor, nunca callarás de amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué olvidaste las razones para estar aquí? ¿Por qué dejaste las palabras que quería decirte? Ya me dijeron que te olvide, que el tiempo te cubri, sí Pero tú no sigues aquí, ya me dijeron que el amor no mata Pero si te duele, es que duele tanto que por dentro mueres No me importa nada si tú no me quieres Y aunque ya te fuiste, quiero que te quedes Te prometo, no sabrá, esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Te herido del dolor, nunca callarás de amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¡Dités! ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Queda un vacío tan grande cuando te fuiste Falsas promesas y sueños que ya no existen Verano eterno, primaveras en invierno Descuidé la llama del amor y se volvió un infierno No puedo detenerte y aún así intento No fue mi culpa y aún así sigo lo siento Siento no ser suficiente Siento que entre tanta gente yo escogiera enamorarme De la cruz que lleva el viento Te prometo no llorar Espérate y no olvidar Regálame un último es lo que me hará soñar Y este ritmo de solver No te callarás de amor Prefiero ir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor No sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? No te caerás... No te caerás y no es porque te vas Oh... No te caerás y no es porque te vas Y al final se que...? No te caerá sin ti Prefiero vivir esperándose hasta que no estás Quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te amo? Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias por estar acá Compartiendo este momento Con nosotros Espero que la disfruten mucho La pasen muy bien Y esta canción Creo que saben lo que significa para mí Así que si la saben Si la conocen Cántenla conmigo Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural Cuando me decías que leías mi mente y era verdad Recuerdo cada carta que me diste En que hay palabras que nunca dijiste El tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidarnos Aunque yo sé que es tarde para recordar Una noche rota Fue la última vez que te perdí Una vida loca Cuando sin querer me despedí Hoy que tú ya no estás Ya no estás Ya no estás Aquí se quedó en mi boca Una historia Una historia y una canción Y un beso en Madrid Parece solo días y vacacionar Te lloré Yo sé que estamos bien Pero a veces te extraño Yo te adoré Yo te adoré con la locura En que el tiempo es toda locura Hay amores que se olvidan Y hay amores que siempre duran Y esto no fue una aventura Pero tuvo que terminar Dice La noche rota Fue la última vez que te perdí Una vida loca Cuando sin querer me despedí Hoy que tú ya no estás Ya no estás Ya no estás Aquí se quedó en mi boca Una historia, una canción y un beso en Madrid Un beso en Madrid Una historia, una canción y un beso en Madrid Hoy quedan en mí Una historia, una canción Un beso en Madrid Muchas gracias Yo también los quiero con todo mi corazón Estoy tan emocionada ¿Saben la emoción que siento? Ya me voy a largar a llorar y ni siquiera empezó el show Pero gracias, gracias por estar esta noche acompañándonos Hace mucho tiempo tampoco que no toco en Buenos Aires Y eso, que me vienen a visitar a los ensayos Que van a las puertas de los programas de televisión y todo Y sé que todavía falta para el show en marzo Pero estar ahora encontrándonos Justo antes de que se termine este año Y estar cerrándolo con todos ustedes para mí es una bendición gigante Así que muchas gracias De verdad La próxima canción que voy a cantar Es como que ustedes terminaron haciéndola aún más especial Cuando quizás mucha gente no confiaba en esta canción Ustedes hicieron que fuera una de las canciones más importantes en mi carrera Se llama Consejo de Amor A ver si la conocen A ver si la conocen Que en las guerras de amor siempre iba a las pérdidas No lo llegues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros Pudí haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin pie me lo robó Cuando por fin pensé a verlo atrapado fue que se escogió Pudí haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pudí haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las horas Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubiera pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pero me pasa, mi corazón no te ha dejado de querer Sé que fui yo que me alejé, sé que es mi culpa yo lo sé Pero te pido por favor acércate Sigo corriendo hoy detrás de ti, cuando ya te siento cerca te alejas de mí Ya no sé qué vas a hacer para hacerte feliz Duelen tanto las palabras que tanto decís, las que te aprendes, las que no sentís Las que digo yo, las que siento yo por ti, cuando te fuiste yo nunca me fui Y vuelve la bonita soledad, y no se van las ganas de llorar Creo que ya lo intenté y no soy capaz, voy a olvidarte y yo te pienso más Te sueño más, ya me cansé, en lágrimas, me desperté, quise llamar Y no llamé, te quiero hablar y te diré No sé qué va a hacer, no sé qué pasa Sé para el tiempo cada vez que te abrazas No sé qué haces, pero me pasa Mi corazón no te ha dejado de querer Fue yo que me alejé Sé que es mi culpa, yo lo sé Pero te pido por favor Te pido por favor Por favor, acércate Quiero pedir por favor un fuerte aplauso para el coro que me acompañó esta noche ¡Fuerte el aplauso! Fue una experiencia muy hermosa y también quiero que nos despegamos con otro fuerte aplauso Gracias, gracias por compartir conmigo esta noche, de verdad Bueno Ahora sí Hola, hola Sí, ahí va ¡Ay, qué silencio! ¿Qué? ¿Faltan las bailarías? ¿Pero para qué? ¿No soy el suficiente? Digamos que faltan las bailarías Bueno, van a tener que bailar conmigo, pero todavía no llegó el momento A ver Esta próxima canción ¿Dónde están las chicas? ¿Están las bailarías acá? ¡Ay, las amo! Bueno Bueno, pero es que, claro, no están todas, solo tres Las amo, chicas Bueno, vamos a seguir con este show Esta próxima canción Esta canción A veces uno necesita, ¿vieron? Como en que está tu amiga o tu familia o la gente que está cerca Que te dice, salí de esa relación, salí de esa relación, salí Y uno Sí, sí, te juro que hoy corto ¿Cortaste? No Y después volvés Y después volvés Y volvés Y volvés A veces uno necesita La verdad Caderse y chocarse con la misma piedra para darse cuenta que Ese amor no te está haciendo bien Y que Ya aprendiste lo que tenías que aprender de esa persona Para poder seguir adelante Creo que esta canción Si tú te vas La conocen Habla un poco de eso Y de lo que significa esa relación Tóxica Si tú Te volverías a enamorar Te volverías a amar Una vez más Sí, sí, tú, tú Sí, tú, tú Aquí estoy otra vez sufriéndote Debo estar loca, adicta al ayer Palso brillante, no cambias la piel Hoy me pregunto Cómo aprenderé Tocando el fuego Yo me quemaré Tanto me empujas Que me haces caer Si tú te vas Volveré a enamorar Volveré a desarmar Una vez más Si tú te vas Ay, pierdo el sentido Vuelo de frío No puedo más Si tú te vas Dime, tú, tú Si tú Si tú Te vas Recuerdas las tardes Soñando a volar Tu mano A mi mano Mirando al mar Mayer Cuesta entender ¿Por qué me hace llorar? ろ Noche sin piedad en la oscuridad Hoy lo veo con claridad, claridad Cuando me entregué, dejé de respirar Si tú te vas, me volveré a enamorar Me volveré a disformar una vez más Si tú te vas, ay, pierdo el sorteo Muera el frío, ay, no puedo más Si tú te vas Noche sin piedad en la oscuridad Hoy lo veo con claridad, claridad Cuando me entregué Si tú te vas Una vez más Si tú te vas Ay, pierdo el sentido Muera el frío, ay, no puedo más Fuera el aplauso Si tú, tú Si tú te vas Noche sin piedad en la oscuridad Si tú te vas Si tú te vas Yo también Qué bueno que pudimos hacer este streaming así con gente porque es completamente distinto De verdad Cuando están ustedes todos Se vuelven mucho más especial Ahora sí El amor Es increíble Pero cuando uno termina tomando la decisión y digamos esa persona ya no está más y no forma parte más de la vida de uno Es ahí donde está como el desafío Es ahí donde está como el desafío de volver a encontrarse, volver a sentirse seguro Volver a encontrar la fortaleza, salir adelante y ser feliz porque también solos y solas lo podemos ser siempre Y eso creo que es un aprendizaje Y eso creo que es un aprendizaje que todos en algún momento tenemos o vamos a tener o vamos a seguir teniendo a lo largo de nuestras vidas Pero bueno, hasta que no nos encontramos con esa maldita foto Yo creo que el proceso viene bien Arca, amigo Yo encantado Yo encantado No, no, no 24 horas para huir No cerro Sin ti Baby, ya no sé quién soy Si no estoy contigo No, no Veinticuatro horas y yo até sigo Sin ti Recuerdo Aunque tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no me quedé sin ti Maldita foto Que me recuerda que no existió en nosotros Otro día sin ti Sale el sueño con mi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Cómo sería Para verte otra vez Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que no estimo tuyo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me deja el aire Es que lo tuyo cuando me combina Yo tu hombre y tu mi mina Si tu me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigue sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decías yo estoy te amoche Siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decías yo estoy te amoche Siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti ya no se que es dormir Malito foto que me recuerda que no hiciste a nosotros Otro día sin ti si salió el sol no lo vi Corazón roto tanto me huele que ya yo quiero otro Y uno a uno que recuerdo llegar Me recuerdan que contigo Que tu no me quisiste eso ya lo se Todas mis amigas están odiándome Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en ya Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mi Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no se que es dormir Tengo tu foto Y me si tu también pensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que yo ni quiero otro Malita foto Que me recuerde que no hiciste a nosotros Maldita foto Dime Dime Muchas gracias Quiero también agradecerle a Claro y a Matrola Por permitirnos este streaming con gente Que yo infle todo por favor Que sea con gente Que sea con gente Que sea con gente Y bueno y esto es realmente Es hermoso así que espero que la estén pasando increíble Bueno no es un show digamos Como los largos de casi dos horas Porque los streamings tienen que durar más poquitos Pero algo es algo Y estar encontrándonos esta noche Conectando con las canciones La música es eso Nos hace acordar a momentos que vivimos O nos conecta con el presente que estamos viviendo Nos transmite un mensaje Nos conecta con una aspiración Con algo que tenemos ganas de hacer Con dudas Con inseguridades Creo que las canciones y la música es eso Es mágica porque nos acompaña siempre Y nos entiende siempre Y para mí hacer música Y que todos ustedes se sientan identificados Y que por, no sé, 40 minutos estemos sin el teléfono Conectados, escuchando música, bailando, emocionándonos Es algo realmente increíble para mí Así que gracias de todo corazón Y espero que... Espero que pasen Y estén pasando una noche muy hermosa Sí, voy a hacer algo Es raro Yo me encantan los tacos, eh, pero... Pero vamos a bailar Si subían la bailarina No, bueno, a ver, esperen Ustedes... Ustedes canten algo mientras Alguna canción que les guste Dice... 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 Bueno... Ahora sí vamos a bailar ¿Están listos para bailar conmigo? Ahí, eso... Arriba esas colitas Ahí están todos arriba Acá están todos arriba Arriba... Arriba... No, quería hablar justo de Navidad y Ananud y desearles de todo corazón que, bueno, que la pasen con personas que quieren al lado o si tienen ganas de pasarlos solos también, pero que les mando mucho, mucho, mucho amor y muchos lindos deseos para el año que viene. Sé que venimos de unos años terribles para todos. Así que lo único que puedo desearles es mucho amor, que todos sus sueños se cumplan. Sé que suena bastante cliché, pero hay que trabajar y a veces sacrificar un montón de cosas para lograr lo que uno desea, cuidar a las personas que amamos. Creo que también todo esto nos vino a enseñar mucho de, y lo difícil que es, ¿no? Como vivir en el presente, vivir en el hoy y no estar constantemente proyectando a futuro porque la vida nos vino a enseñar que el tiempo que tenemos es literalmente ahora. Así que deseo que ahora, este show y esta noche, lo disfrutemos con todo el corazón. Se vayan con un recuerdo hermoso. Empiecen el año increíble. Y a ver si se sabe de esta canción, porque yo siento que sí. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Tú llegaste de repente, así eres tú. No te importó la gente, fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver Así siempre fui yo Me diste en preso Y te confeso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada Sin decir nada Te dejas de callada, enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Hoy ya sé que te vi, me invadí una gran sensación Fue como una extraña emoción Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón Fue como una lluvia de amor Cada contra era una ilusión Y en tus aguas perdí la razón Y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso Y ay, ay, ay Y te confes aquí, ay, 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 ay Tan solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada Ay, 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 ay Sin decir nada Ay, 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 ay Me dejas de callada, enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Dice, dice, hey Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te quiero más, te quiero más No solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Tú Llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú ¿Qué? Tú Me diste un beso, ay, 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 ay Palmas, palmas Y te confes aquí, ay, 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 ay Tan solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada Ay, 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 ay Sin decir nada Ay, 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 ay Me dejas de callada, enamorada Por eso quiero más, te quiero más Un, dos, tres, de arriba Yo si tengo más, te quiero más Y te confes aquí, ay, ay, qué Y tú Solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada Ay, ay, ay Ay, 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 ay Sin decir nada No, a mí, ay Al sí, no, nada Me dejas de callada Me estoy enamorada Por eso quiero más Te quiero más, te quiero más Te quiero más, te quiero más Con tu mirada Ay, 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 ay Sin decir nada Ay, ay, ay Me dejaste callada Perdida, enamorada Por eso quiero más Te quiero más, te quiero más Con tu mirada Ay, ay, ay Sin decir nada Ay, ay, ay Me dejaste callada Enamorada Por eso quiero más Te quiero más, te quiero más Quiero agradecerle Bueno, un fuerte aplauso por favor a todos mis músicos que me acompañaron Esta noche No son lo máximo Son lo máximo También fuerte el aplauso también para todo mi equipo Ahí Los amo Que hacen siempre posible estas cosas Gracias Todos estos shows Gracias De allá también Y creo que Gaspar está allá arriba Bueno, fuerte la plusa para todos ellos De verdad Ahora sí Vamos a seguir Ah, es la turbina Perfecto Bueno Musicalizada un poco Igual de repente Bueno, vamos a aprendernos una coreografía ¿Cómo la ven? ¿Bueno? Nada, re fácil A ver, para Si me tiras a tener liada A ver Entonces hace Hace Esa Ella 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 Porque Nuestro Entonces hace esto Entonces Ella Ella Quiero encontrar Porque Esta noche se muere en el bar Que me 화이iendo contigo en la botella Que me Everything lo todavía no Medicaid Gracias, gracias Oh Se muere en el bar Coge con el bar Oh Se muere en el bar Por Nosotros no voy a de estar Oh Se muere en el bar Oh Coge con el bar Oh Se muere en el bar Who is that? Cor Con Nosotros no voy a de estar Whit quanti Whit Ok, perfecto Entonces, ahí va, ahí va, practicando. Bueno, muy bien, entonces arrancamos. Yo creo que esta es bastante sencilla. Vamos a hacerlo juntos y vamos a ver cómo sale, ¿está bien? Esta canción a mí me parece que la conocen. Quiero que se escuche. ¡Gracias! Porque nuestro amor me dupe de tirar un bar. ¡Gracias! 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 Porque nuestro amor me dupe de tirar un bar. Y la noche se muere en el bar. Entonces, cuando se me sorprende, ¿está bien? Que el trabajo te voy a besar. Hoy tú te vienes conmigo y quizá mañana cuando te vayas. Por la mañana no digas nada O quizás lo note en tu mirada Tú ya no buscas más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quede confusa Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor De vez que te tiran un bar Entonces pásame esa botella Y no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Porque otra vez te voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día ¿Por qué sale el sol? Viste, te fuiste y sale todavía Qué ironía, qué disfrutaría Tener a quien quiera mi cama vacía No creía que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy bici viviendo mi vida ¿Por qué? Cuando te tiran un bar Entonces pásame esa botella Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Para las cámaras Dice, qué Cumbia 420 ¡Arriba! ¿Por qué te voy a besar? Tini, tini, tini ¡Muchas gracias! Tendré un beso muy grande a toda la gente Que va a estar conectada acá Mirando esto Hacemos un beso muy grande por allá ¿Por qué están las cámaras? ¡Eh! Un beso muy grande Gracias a todos Yo también ¿Está por terminar el show? No, 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 no Ustedes son los culpables de que esta canción haya sido el éxito que fue Yo les miento un poquito y les digo que me voy a quedar una hora más Mientras tanto vamos a cantar ¡Mientemente! Yo lo digo bien fuerte Mienteme 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 Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Mienteme 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 ¡Gracias! ¡Gracias!